Yo he visto a Alondra que ahora sí lo presume, yo lo he visto en varias. Pero si tiene un avión privado, ¿de qué estamos hablando? Pero ahora le están viviendo, por supuesto, el viaje de lujo en... Alondra García Mirón lo está viviendo, ella hace un buen tiempo y está feliz, ella cuida mucho, no sabemos, no podríamos asegurar si está con su amorcito. De que está con alguien está, porque claro, está en el tipo Sauer, se lo merece. Debe ser que esté ahí con su pareja. ¡Sí está con él! Pero lo cuida mucho. Me parece que está bien. Hay que cuidar. Bueno, yo lo he visto ya, yo he visto a Francisco Moreno, es verdad, ¿cómo se llama? Francisco Moreno, el economista. Corrobóremes si se llama Francisco Moreno. ¿Cómo? El economista español que fue presidente de un banco en España, en Chicago, perdón. En Nueva York. En Nueva York, Chicago, bueno, en Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de un hombre que se calcula su fortuna en no sé cuántos millones de millones. De lo merece. Pero no sea materialista. En solo un año, se calculó 40 millones de dólares. No, es que está yendo bien la información, hay que darla siempre. Hermano, dice, no, pero materialista, 40 millones. Es que habló de plata y de plata. Información completa. Yo he visto a Alondra que ahora sí lo presume. Yo lo he visto en varias. Tiene un avión privado. ¿De qué estamos hablando? Pero ahora se están viviendo, por supuesto, el viaje de lujo en Cusco. Al parecer, la pareja estaría junto. Vemos solo a Alondra en sus redes sociales. Hermosa, divina, en el tren. Ahora, se pregunta la producción, porque siempre se pregunta esto. Todo, todo, hermano. A mí también me da curiosidad. ¿Qué quieres saber? El Perú quiere saber, el chiqui chiqui. Yo he ido a Machu Picchu. ¿Sí? Sí, pero no. ¿Y cuánto gastaste? Más o menos. Para ver si a Londra está gastando lo mismo. No te pases, pues. Yo me da un día que se está así, no man. Pero ¿cuánto? No tratando de ahorrar. No, acuérdate. A ver, ¿cuánto gastaste? Me habré gastado como unos 300 soles. No, imposible, porque solo el pasaje en avión está como 200 dólares. No, por fuera del pasaje. No, 200 dólares. Pero si lo compras con anticipación, te sale más barato. Ya, pero todo completo. A ver, ¿eh? Ya la llegada de Machu Picchu. Ya, me habré gastado ya. A ver, ¿qué es lo que te va a hacer, Alondra? 600 soles. Haces el presupuesto. No, no es barato. Cusco no es barato. Sí. 300 dólares. Es un precio. Siempre se hace el precio. A todo lujo, Alondra García Miró disfrutando de la vida de Cusco. Del amor. Del amor bonito. No hay duda que Alondra García Miró está acostumbrada a pasarla de maravillas. Y esta vez decidió darse unas cortitas y lujosas vacaciones en el majestuoso Cusco. ¡Ay, buenísimo! Pero no estaría sola, sino muy bien acompañada. ¡Mira la verdad! Nada menos que de su novio el español, Francisco Alister o Panchito para los amigos. Y estarían disfrutando de una adelantada y lujosísima luna de miel. ¿Qué? Como vemos en sus redes, Alito está acostumbrada a hacer tremendos viajes de lujo. Y esta luna de miel por tierras incas no sería la excepción. Y es que viajar en primera clase del Belmont Hyde & Bingham está valorizado nada menos que en 513 dólares por persona. Lo que permite disfrutar de un show cultural de bienvenida en la sala VIP. Tener almuerzo y cena gourmet. Show de música, cocteles y más. Alegría por la vida. Y si estos lujos le jalaron el ojo, ahora cheque donde se hospeda la parejita. Nada menos que en el Belmont Sanctuary Lodge. Y la noche estaría valorizada en más de 1500 verdes. Y la noche estaría valorizada en más de 1500 dólares por el mes. Y la noche estaría valorizada en más de 1500 dólares por el mes. Según también nuestras buenas fuentes, Alito y Pachitos se quedarían al menos unos 5 días en tierras incas. O sea que la parejita habría desembolsado unos 14.000 cotitos. Tan solo en hospedaje. Porque el ingreso Machu Picchu y Huayna Picchu es aparte 78 dólares para extranjeros y 46 para los peruanos. Primera vez por aquí. Tenía muchas ganas de conocer este hotel. Miren la vista al Huayna Picchu. Sumando estos gastos, esta reciente luna de miel estaría valorizada, escuche bien, en casi 16.000 coquitos. ¡Azu! Pero la pregunta es, ¿será que el ingeniero español estará costeando esta lujosa luna de miel adelantada? ¿O lo pagaron con los canjes de Alondrita? ¡Ay, ay, ay! A mí no me engañan. Ustedes saben que yo tengo experiencia en esa cosa que ya no hago. ¿La experiencia es que ha sido Europa con alguna marca? No, 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 no. Con alguna colaboración. No, yo digo con mi plata, pero esto es canje. Se nota claro. No, 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 espérate. No tendría que etiquetar, Brunella. No seas de videosito, no seas de videosito, te lo voy a explicar con manzanitas para que entiendas el tema del canje. ¡Uy! Mira, fue papá Armando. Porque la cacazúa normalmente no entiende. Te voy a mover el cuello ahorita. Por favor. Alondra García Miró es una influencer, la top de top de Perú y hay que reconocerlo. Sí, sí, sí. Bueno, Flavia, Laos. Ya, Flavia, ok. Flavia y Alondra. Las tenemos varias. Y varias, varias. Pero hablemos de Alondra. Hablemos de Alondra que es top de top. Valeria Piazza no, por favor. No, también. Valeria es la reina. Valeria es la reina. Oye, te voy a pagar el pasaje, te voy a pagar el hotel. Sino que extra te paga para que tú vayas. Así es. Ese es su trabajo. Te paga. ¿Tú que estás aceptando un pollito nada más? No. Un pollito. ¿Qué tal? ¿Por qué? ¿Por qué? Están empresarios, así que recién están emprendedores. Recién, claro. Hermanita, ¿tú has sido así de viaje? Sí. ¿En canje? Sí, sí, claro. ¿En canje? Cuando uno etiqueta el hotel y está ahí en ubicación y está etiquetado, es que nos están pagando. Están diciendo, tienes que hacer el room tour, tienes que hacer todo. Nunca me han pagado nada. Porque tienes que cambiar de manager. Yo me voy a un restaurante y me dicen, ay, tú me tiras foto acá en el nombre. Y yo, la señora, me va a ver. Ay, yo no sé, es así. Ese es su trabajo. Por eso tienes que cambiar de manager. No, pero entonces tu manager, ¿para qué está? No, pero ya no, pues ya no. Por eso él se molesta. Ah, ya. Bueno. Agarro. En este caso, Alondra nos muestra, pues, hoteles lujosísimos, maravillosos, en Cusco, está en Jairambinga. Ella está trabajando, entiende, con esa bonera. Es un top influencer. Recuerdan que estuvo nominada a ser la influencer de Latinoamérica. Tengo que decir. Premio que ganó Flavia Lauz un año antes. Vendré que decir ahora que estoy de acuerdo con ustedes. ¿Conmigo? ¿Conmigo? Lo que pasa es que estoy pensando en otra cosa y quisiera tener mi idea 30 segundos simplemente antes de que me interrumpas, Cacatúa. Y es que miren ustedes, yo sé que las comparaciones son odiosas normalmente. Sí, es horrible. Y uno no quiere escuchar este tipo de cosas, pero yo se las digo igual. Y si no les gusta, está bien también. Qué dulce. Bueno, Alondra García miró, efectivamente, influencer, destacada, empresaria. Con un mundo multimillonario, además de hermosa. Está haciendo colaboraciones. Y qué diferente con Ana Paula Consorte. Ay, señora, pero ¿por qué? Suéltela. Paula Consorte agradece en sus redes, pues, agradece a Corta, agradece a la dona, agradece a la short. Ya ves, de repente es como yo, buena onda, también, y agradece. Pero, no, claro, porque, a ver, estamos hablando de Fernando, Alistair Moreno, estamos hablando ya de precios recontrapesados, pues, el hombre es multimillonario, estamos hablando de fortunas realmente increíbles. Pero bueno, lo está... Es el trabajo de Alondra, la verdad, yo creo, es el trabajo, y que imagino, además, te cuento que cuando haces la colaboración y todo, te dicen con quién vas a ir, entonces, de repente no sabemos si el novio lo pagó o si los han invitado. Ella está... Perdóname, mamita, pero si el novio lo pagó, entonces, ¿qué hace etiquetando? No, por eso, no sabemos, de repente, ella está trabajando para mí, está trabajando para todas las cadenas. Oye, encima puede llevar a una persona más. Sí, claro. Tú pones la con el señor a sola. Ah, con razón, Valeria empieza a viajar rico, hasta Bruno se... Oigan, les digo una cosa, les digo una cosa, y es lo siguiente, que Alondra García Miró, esto va para ti, si es que no estás viendo el programa porque estás en su luna de miel o en tu viaje, porque de repente está en su luna de miel, digo, está ocupada, no lo sé, grábenle esto. Alondra García Miró, no muestres tanto a tu novio, porque luego van a empezar a mandarle los jueguitos, los corazones, pero te la ves, eso pasa, sí. No lo hagas. Porque ya he visto que ahora a este novio, no como a los anteriores, ahora lo presume, lo luce, lo muestra en fotos, en reportajes, en viajes, es decir, está con el novio en diferentes plataformas y yo que Alondra lo mantendría como Paula Arias a su estado sentimental. En un cofre. En un cofre. En un cofre. Yo que Alondra lo pondría en un cofre. Sí, es lo mejor, que ella nos muestre todo su trabajo, las maravillas de su viaje, espero que su amorcito, como mi hermano Edson, que guarda las cosas. No, porque si no, no se escriben a los dos, la misma persona. ¿Te mandan jueguitos manager también? Sí, también, los dos, la misma persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!